Vamos a bailar con el sabor de impacto ¡Sí! Ya me voy para otro lugar Donde pronto puedo olvidarte, amor Ya me voy para otro lugar Donde pronto puedo olvidarte, amor Ay, amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay, amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay, ¿por qué? Si tanto que me querías, mujer Ay, ¿por qué? Si tanto que me querías, mujer Ya me voy para otro lugar Donde pronto puedo olvidarte, amor Ya me voy para otro lugar Donde pronto puedo olvidarte, amor Ay, amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay, amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay, ¿por qué? Si tanto que me querías, mujer Ay, ¿por qué? Si tanto que me querías, mujer Para toda la gente De Guerrero y Oaxaca Y suavecito Llega Y esto sigue